Esperando a los turistas, Arlindo Berger, del orquidiario Catacetum, indicó que se preparan para Semana Santa con la oferta de plantas y orquídeas. La expectativa es buena considerando los últimos feriados... No, mayormente turistas vienen con los minutos contados. Sí, vienen muy apurados y bueno, entonces tratamos de ofrecerle el vivero y donde pueden disfrutar y conocer y mientras que ellos le vamos envolviendo las plantas, les dejo mirar en el parque algunas cosas más para que puedan aprovechar el tiempo al máximo. Pavimentación de la Brasil, el titular de Obras Públicas Municipal, se refirió al avance de pavimentación de la Avenida Brasil. Un tramo quedó postergado debido a los efectos de las precipitaciones. Unos 200 metros terrados deberán ser tratados nuevamente. En un mes, dos meses estaría habilitado, o sea, la empresa está comprometida en cumplir esa fracción que queda para faltar y otras partes más que aún no se han terminado. El robo retrasó los trabajos. Aparte del perjuicio económico provocado por el robo de herramientas del vivero municipal, la situación generó otro inconveniente, el retraso de trabajos de podas que no podrán efectuarse en tiempo y forma. Si bien ya teníamos algunos pequeños retrasos porque la cuestión climatológica, la falta de algunos equipamientos que históricamente el municipio nunca tuvo. Ofertas educativas. El Instituto Baicarse, por medio de la firma de un convenio con la Municipalidad de Bomberos, está ofreciendo distintas formaciones. En estos momentos se está realizando la preinscripción. Nosotros tenemos en el plano de los secretariados, estamos dictando el secretariado jurídico, secretariado administrativo en clínicas y sanatorios, y en la brevedad vamos a empezar con secretariado ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!